Estamos recibiendo con muchísimo gusto esta mañana al señor Vicecanciller Roberto Conde, Ministro Interino en este caso de Relaciones Exteriores. Roberto, buen día, ¿cómo le va? Bueno, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ustedes. Estamos en este debate por estas horas respecto a las decisiones de la Suprema Corte de Justicia y lo que tiene que ver con esa discusión que se ha dado respecto a la predominancia del derecho internacional sobre nuestro derecho nacional. Y la Corte, según algunos analistas, en alguna medida dice yo no sigo la jurisprudencia del derecho internacional. ¿Ustedes lo observan así? No, nosotros tenemos la visión contraria, digamos. Una visión que coincide con el fallo de la Corte del caso Zabal Zagaray de octubre de 2009. En aquel momento la Corte Uruguaya, 19 de octubre, dictó un fallo por el cual reconocía plenamente la preeminencia del derecho internacional para el tratamiento de este tipo de delitos considerados crímenes de lesa humanidad o crímenes por terrorismo de Estado. La Corte Uruguaya en 2009 saldó de un modo muy tajante, reconociendo que el derecho internacional quedaba plenamente incorporado al derecho positivo uruguayo con rango constitucional y reconoció el principio de la Convención de Viena de que el derecho interno no puede ser utilizado por los Estados para justificar el incumplimiento de los tratados internacionales. Y al mismo tiempo la Corte desarrolló intensamente en 2009 la concepción de que los derechos humanos son derechos inherentes a la persona humana, inherentes a la dignidad humana, anteriores a la norma y que por tanto ninguna norma puede destruir el derecho humano esencial de tener acceso a la justicia y que por tanto lo que debía de predominar en todo caso siempre, si se cree que hay un conflicto de normas es la interpretación pro hombre o pro hominen o pro derechos humanos. Correcto. Allí por ejemplo surge también otro tema vinculado al concepto de la soberanía. Desde su punto de vista, ¿debería ser utilizada la soberanía como impedimento para la investigación sobre derechos humanos? Bueno, muchos abogados aquí han planteado y políticos el tema de la soberanía. Para nosotros no hay un conflicto de soberanía. En primer lugar, porque Uruguay votó en forma libre y soberana su adhesión a estas convenciones. Hay países muy importantes, Canadá y Estados Unidos por ejemplo, que no adhirieron a estas convenciones o potencias muy importantes en el mundo que no han adherido al Estatuto de la Corte Penal Internacional y por tanto no se sienten obligados. Pero los que sí adherimos y adherimos voluntariamente y adherimos primero por compromiso con el sistema internacional, segundo por compromiso con el derecho internacional, tercero por compromiso con la persona humana y con sus derechos humanos fundamentales, bueno, adherimos voluntariamente, libremente. Nuestro Parlamento votó la ratificación de estas convenciones transformándolas en ley uruguaya y por tanto es una decisión soberana del Estado uruguayo que se obliga a cumplir. No hay un conflicto de soberanía. Correcto, Conde. También, por ejemplo, en todo este debate muy complejo y además muy técnico, se ha mencionado que las normas del derecho internacional deberían acatarse en función de las obligaciones de los tratados. Ahora, se dice, el derecho internacional por encima de la norma nacional, ¿incluye en ese caso a la Constitución de la República? Sí, no es que esté por encima la norma sino que se integra. Que se integra, claro. El debate aquí es si este tipo de delitos como sostiene la Corte actual prescribieron a los 26 años y fracción o si son perseguibles ad eternum, es decir, sin plazo de prescripción. Y la Corte anterior y el miembro discorde, el informe en discordancia del doctor Pérez Manrique, reivindican la visión con la que coincide el Ministerio de Relaciones Exteriores de que el derecho internacional, ya desde antes de las convenciones interamericanas, el doctor Pérez Manrique se remonta hasta el Estatuto del Tribunal de Nuremberg de las fines de la década del 40, donde se establece por primera vez los delitos de crímenes de guerra, de lesa humanidad, etc. Estatuto al cual Uruguay ya adhirió a fines de la década del 40. De modo que se puede rastrear varias décadas hacia atrás el reconocimiento por parte de Uruguay y la existencia en el sistema internacional de este tipo de delitos. Por tanto, es absolutamente incomprensible para nosotros que la Corte les dé un tratamiento de crímenes comunes a nivel del marco del derecho constitucional uruguayo cuando la existencia de estos delitos ya estaba reconocida por Uruguay en la época de la dictadura y además el derecho consuetudinario que es fuente del derecho internacional también hace que ya estuviesen reconocidos. Tiene la Corte actual además como antecedente, reitero, no está obligada naturalmente por un fallo de la Corte anterior, pero el fallo de la Corte anterior de alguna manera había ordenado la posición del Estado uruguayo en el mundo internacional, ahora esto produce un sacudón, y esta Corte niega lo que la Corte anterior había establecido. Que en cuanto a la integración tampoco hubo grandes modificaciones. No, no hubo. Lo que ocurre es que se han centrado en el caso o en el punto específico de si los delitos son o no delitos de derecha a humanidad, que lo son. Pero el formalismo de que como no estaban expresamente estatuidos en el derecho positivo uruguayo en la época que se convirtieron, yo reconozco que ahí hay un principio de derecho penal, pero derecho penal en el marco del derecho del Estado Nacional, si eso se integra con el derecho internacional, reconocido incluso por Uruguay en aquella época, para nosotros la conclusión es clara de que Uruguay no debió decretar, o la Corte uruguaya no debió decretar la prescriptibilidad de estos delitos. Bueno, vamos a hablar luego de lo que representa este impacto como país en el contexto internacional, pero me gustaría detenerme, aunque más no sea muy brevemente, en uno de los delitos, y es el de la desaparición forzada y su imprescriptibilidad. Allí hay quienes sostienen, de ningún modo puede hacerse imprescriptible un delito que continúa. Más aún, más aún, porque la doctrina moderna del derecho internacional de los derechos humanos dice exactamente eso que usted acaba de decir, el derecho de desaparición forzada, el delito de desaparición forzada es un delito que permanece en el tiempo, hasta tanto no se dilucide el destino de esa persona, con lo cual sería un delito presente. O sea que más aún en este caso de la desaparición forzada, es para nosotros incomprensible la posición de la Corte. Hay una pregunta clave por estas horas, ¿puede o no seguir investigándose la violación de delitos contra los derechos humanos? Bueno, nosotros desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, coherentemente con nuestro pensamiento, decimos que sí, y seguramente cuando tengamos que ir a Ginebra el mes próximo, en abril, porque hoy ya es primero de marzo, en abril, a explicar temas que tienen que ver con, en este caso Uruguay tendrá que pasar por la revisión de la aplicación de la Convención sobre desaparición forzada de personas, tendremos que explicar que desde el punto de vista de nuestro Ministerio siguen totalmente abiertas las posibilidades de investigar, aunque sabemos que claramente esto corresponde a una decisión de cada uno de los jueces que tienen las causas. En relación con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, allí se entiende que puede existir sanciones de qué tipo para Uruguay, si es que hay esa posibilidad. Bueno, primero, no es bueno para un país que sea señalado como un país que no cumple el derecho internacional y las convenciones. Yo lo he dicho con otro colega suyo en el correo de esta semana, Uruguay es un país que se enorgullece de ser un país cooperante con el sistema internacional, de cumplir el derecho internacional y el derecho interno. Permanentemente nos presentamos como un país que respeta los contratos, que respeta la libertad de las personas, que respeta en el campo de los negocios y en el mundo del comercio los tratados, la garantía de los capitales, la circulación de las utilidades. En fin, Uruguay ha demostrado infinitamente que es un país absolutamente serio en el campo del derecho y de la contratación y me parece que... No es una buena señal. No es una buena señal decir que Uruguay ha demostrado este tipo de flaquezas, de incoherencias, de incumplimientos en el campo del derecho internacional y mucho más el derecho internacional de los derechos humanos. Claro, pero no acarrea sanciones con detrás. Yo creo que sí que puede acarrea sanciones. En primer lugar, la propia observación de incumplimiento por una corte internacional es una sanción que tiene un contenido moral y que no desearíamos. Y por ejemplo, allí uno se pregunta si se obliga al poder ejecutivo cuando uno firma un acuerdo internacional o también a los jueces. ¿A quién obliga un derecho internacional? Obliga al Estado y por tanto obliga a todos los poderes del Estado. Esa es otra cuestión o una de las cuestiones fundamentales por las cuales nosotros tendremos que dar cuenta internacionalmente porque la convención, así lo establece la convención de Viena, obliga al Estado indistintamente a cualquiera de sus poderes. En este caso la Corte de Justicia Suprema no estaría acatando la... En este caso la Corte no estaría cumpliendo con las convenciones que Uruguay ha firmado en el campo del derecho internacional. Bueno, se ha mencionado que los jueces de pronto si cambian la carátula, lo dijo ni más ni menos que José Korsenia, constitucionalista, si cambian la carátula las investigaciones pueden continuar. ¿Se afilia usted a esa teoría? Sí, en el campo de la técnica jurídica los jueces tienen la libertad para adecuar sus expedientes y tienen la independencia y el poder suficiente para hacerlo. Ahora, a mí lo que me gustaría reflexionar es sobre la sustancia, más allá de la técnica jurídica que haya que utilizar. Me permito llamar la atención de la sociedad uruguaya, que estamos ante una secuencia de horrendos crímenes premeditados con la voluntad de exterminio de un conjunto de ciudadanos de la sociedad. Eso llevó al cometimiento de violaciones atroces de todo tipo de derechos, desde violaciones y torturas hasta muerte, desaparición, secuestro de niños, etc. Se hizo sistemáticamente durante años. ¿Cómo es posible que el Uruguay no reconozca que este tipo de delitos son delitos de deshumanidad y que no pueden ser amparados por el esquema jurídico de los delitos comunes? Es decir, esto a los 25 años o a los 26 años se extinguió. Es absolutamente inconcebible y considero que es un desprestigio para el Uruguay, que habrá sanciones morales para el Uruguay, pero nosotros naturalmente cumpliremos nuestro deber como Ministerio de Relaciones Exteriores de trabajar a favor del cumplimiento por parte del país del derecho internacional. Bien. Hay un tema, además de procedimiento, habrá que modificar cientos de documentos que planteaban decisiones anteriores. Bueno, sí, lo que usted dice es muy correcto porque nosotros hemos presentado informes ya en el sistema interamericano y en el sistema internacional de Naciones Unidas basado fundamentalmente en la doctrina construida por la sentencia anterior, por el fallo anterior de la Corte, el del 19 de octubre de 2009. Bueno, hablando de lo que representa la institucionalidad que usted ha destacado y que nos hace aparecer ante el mundo como un país serio. ¿Le llamó la atención? ¿Le preocupó? ¿Le hizo ruido la eventualidad de un juicio político contra la Corte Suprema? Sí, sí, sí. Digo claramente que me rechinó. Tuve una reunión con el Canciller Almagro antes de irse, donde él elaboró un pequeño documento de trabajo para nuestros directores y fundamentalmente para nuestros directores de asuntos políticos, donde el ministro dice categóricamente que no hay lugar a ningún tipo de juicio político a la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia actuó legítimamente, acorde a derecho, dentro de sus prerrogativas. Eso es totalmente indiscutible. Lo que nosotros tenemos es una discrepancia de sustancia, de fondo, de doctrina y de jurisprudencia, y ahora con la sentencia, pero esa discrepancia no justifica de ninguna manera que se tenga que hablar de ninguna clase de juicio político. Bueno, le queremos agradecer estos minutos, hay otros temas para hablar seguramente más adelante. El presidente de la República el otro día, Mujica, dijo que la relación con Argentina es una misión imposible. Bueno, yo estoy en el centro de eso porque el ministro me ha encomendado esas negociaciones, estoy a la orden para conversar de eso cuando usted lo disponga, puedo decirle que en general trabajosamente se avanza. El cuadro, si usted me pide una definición en una frase y en un segundo, es que en el año 2012 hemos avanzado y hemos logrado cosas importantes que hace años que estaban en, por ejemplo, los acuerdos sobre el dragado del Martín García. Este año 2013 le corresponde hacerlo a Uruguay. Sí, y quiero decir, estamos muy contentos por eso, que los tres organismos uruguayos involucrados, la Armada Nacional, la Dirección de Hidrografía y el puerto, están trabajando a pleno, lo están haciendo magníficamente bien, el canal está muy bien mantenido y así se lo traspasaremos el año que viene a la Argentina cuando le toque a ellos hacer los trabajos. Es una experiencia nueva que los propios estados se encarguen de los dragados de un canal tan importante como este. Y además, a partir de hoy, precisamente, mire qué casualidad, empezaría a regir un acuerdo que firmamos hace unos 15 días, por el cual las tarifas que se cobran en el canal Martín García se equiparan a las que se cobran en el canal Emilio Mitre, otro viejo conflicto de intereses económicos en el cual hemos llegado a un acuerdo. No es el programa para esto, como bien lo ha dicho usted, no me voy a extender en esto, pero permítame decir con franqueza, porque soy negociador y conozco el tema, que estamos avanzando y que yo soy optimista en que las relaciones con la Argentina, aunque son laboriosas porque su metodología, su estilo, su idiosincrasia, su forma es diferente a la nuestra, van abriendo camino. Bueno, para un negociador diplomático, igual que el presidente diga que es una misión imposible, no ha de ser fácil, me imagino. Bueno, lo que pasa es que el presidente Mujica habla con ese estilo muy figurativo para resaltar algunas cosas, pero creo que el balance final con la Argentina terminará siendo francamente positivo. Correcto. Un tema político, hoy, primero de marzo, como usted lo señala, comienza una nueva legislatura, allí también estaría concluyendo un tiempo que le dio el Frente Amplio a la señora senadora Mónica Javier, presidenta del Frente Amplio, para que dejara su banca en el Senado, en cuyo caso usted debería asumir como suplente de Mónica Javier. Sí, da la casualidad de que yo soy el suplente de Mónica, pero esa situación todavía no está totalmente dilucidada. Según me informó mi compañero Yerú Pardiñas, el secretario general del partido, Mónica va a comenzar una licencia o va a solicitar una licencia sin goce de sueldo ante el Senado para cumplir lo que le ha planteado el Plenario Nacional del Frente Amplio y luego se reabrirá un reexamen de la situación para ver si definitivamente es lo que más conviene al Frente Amplio que la senadora Mónica Javier deje el Senado o no, o si por el contrario estar en el Senado le facilita y le ayuda a desempeñar su función de presidenta del Frente. Creo que los demás grupos del Frente han aceptado conversar sobre esto amigablemente. Pero lo deberá resolver el plenario. Lo deberá resolver un plenario que se convocará quizá a mediados del mes de abril. Muchas gracias, Roberto. Con muchísimo gusto. Muchas gracias por la invitación. El señor Vice Canciller, Roberto, cuando estuvo con nosotros, Ministro Interino de Relaciones Exteriores. Vamos a la pausa y seguimos adelante en Teleguanía. Gracias por ver el video.